¡No me amenazes! ¡No me amenazes! ¡No me amenazes! Cuando estés recibida, la voz cara lo traerá Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenazes, no me amenazes Ya estás merecida, ya entiendes la vida No sabes tú lo que haces Porque estás me temaz y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y nadie ha sido que se va a ir Y yo soy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡No me amenazes! ¡No me amenazes! Si ha vuelto el destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y meter Pero no me amenaces No me amenaces Y acuerda tu suerte Hay más camaradas Y yo tengo los daces Porque si no te vas Y 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 no te has ido Y estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Ya llevo 15 años de casado con pareja ¡Gracias!